Nunca, nunca vida mía piensas eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro Seguirá su rumbo y atrasado Ay, como te atreves a decir Que aquí en mi corazón existe el nuevo amor Si miras a mis ojos, en ellos tu verás Amor por ti, amor por ti Amor por ti Amor 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 Por ti Este es la, este es la voz